Y con un orquestor loco para ti chiquita No es la primera vez que me dices adiós Puedes decirlo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado anda y búscalo Lo sé, se te acabó el amor ¿Por qué seguir fingiéndolo? Es tan fácil decir adiós Tendrás de piedra el corazón Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Para ti con cariño chaparretar No es la primera vez que me dices adiós No es la primera vez que me dices adiós Puedes decirlo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado Si es lo que tú has deseado anda y búscalo Lo sé, se te acabó el amor Por qué seguir Jesús ¿Por qué seguir fingiéndolo? Por qué seguir fingiéndolo Es tan fácil decir adiós Tendrás de piedra el corazón Cuando solo estoy y no estás aquí, extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir, sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí, extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir, sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí, extrañándote noche a noche